¿Qué tal? Buenas noches. Comenzamos la rueda de prensa de Javier Aguirre, pospartido. Si os podéis presentar como un nombre y medio y una pregunta por turno, porfa. Empezamos aquí adelante. Buenas noches, Mr. Miquito Ous, IB3 Radio. Bueno, se ha vuelto a perder por la mínima contra el Madrid. No sé si le ha dado la impresión que al equipo le ha faltado en ciertos momentos cierta frescura durante el partido. Sí, 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 bueno, calidad también. Yo creo que para competir con los equipos que le sacan 11 puntos al Barcelona, por ejemplo, pues tienes que hacer las cosas muy, muy bien. Y hoy nos faltó ese puntito de calidad para, no tuvimos muchas, pero las dos o tres que tuvimos quizá. Esto pudimos haber marcado, el gol era evitable, no lo sé. Salimos bien, le pega, se mete a la escuadra, la otra vez Belingham va al palo. Y luego tenés una fortuna para no encajar otro gol. Pero bueno, el Madrid de una u otra manera siempre te gana. Es un equipo que le gana a todos, que está peleando en Champions, que está en Liga Tego muy lejos del segundo. Y que dentro de todo nos vamos tristes por la derrota, porque no me gusta perder en casa, nunca me gusta perder, menos en casa. Pero dentro de todo dimos la cara, yo creo que el vestuario está jodido, pero diciendo, bueno, es lo que tenemos. Somos cinco, damos cinco, no hay más. Seguimos aquí delante con Paco. Paco Muñoz, ante 1-0. Quizás lo mejor la primera mitad, hasta que, bueno, la primera ocasión la tiré a Rayo con el remate de cabeza. Daba la impresión que lo tenían controlado. Luego quizás la segunda parte del ritmo ha cambiado. El gol cambió. El gol cambia todo porque ellos se refuerzan. Nosotros nos vemos que el plan de juego ya no se da, la puerta cero. Tenemos que arriesgar un poco más. Cambiamos a 5-3-2, después a 4-4-2. Y al final, bueno, creo que inquietamos. Ellos también tuvieron ocasiones, ya lo dije. Pero, bueno, sostener al Madrid 90 minutos es mucho tiempo. Ya lo vimos en Champions. Es un equipo muy contundente y que te puede hacer goles de muchas maneras. Vamos allá atrás con Jordi. Señor Jordi Jiménez, para el tipo de juego de la cadena COPE. El partido se decanta de manera accidental. Es un gol que toca en un jugador del Mallorca. ¿Hay algo que mejorar en esa acción defensiva a la hora de achicar? Sí, claro. Salí más rápido. Sí, sí, salí más rápido. Los dos pivotes se encajan mucho en el área. El pase atrás salimos pelín tarde. Y, bueno, no sé, los dos se ve la imagen que están a un metro de la pelota. Para mala fortuna nuestra le golpea y se va. A la escuadra, insisto, puede ser ese gol, puede ser otro que Raim o cualquier otro. Ellos en el global creo que fueron mejores. Merecen la victoria, los felicito. Pero, bueno, al Madrid es muy difícil ganarle. Muy difícil ganarle. Tiene muchos recursos, tiene muchas individualidades, tiene mucho... Corren mucho, mucho carácter, tienen calidad. Y, bueno, está a 11 puntos del segundo. Creo que con eso está dicho todo. Alberto, y luego vamos del otro lado. Hola, mister, ¿qué tal? Alberto Hernández, un directo para Carrusel Deportivo de la cadena SER. Te quería preguntar, ¿cómo cambias tú el chip y cómo preparas ahora al vestuario, sabiendo lo que hay por delante? Que hay dos salidas seguidas. Tenéis que ir a Sevilla, tenéis que ir a Cádiz. Luego viene el Atlético de Madrid. Hablabas en la previa de esas ocho finales. ¿Cómo vas a manejar ahora el vestuario? No sé si da para algo más que para ir partido a partido. Nosotros llevamos 70 partidos y no estamos nunca en descenso. 70. Yo creo que el equipo está muy entrenado para pelear. Equilibrio emocional, competir cada partido. A veces ganas 1-0, a veces pierdes 1-0. 2-1. Los últimos seis, siete partidos son mayor que más reconocible. Yo creo que el equipo no echa cuentas. Es, te diría, hasta normal que el Madrid te gane. Hasta normal, me parece, que lo peleas y tal. Y no te pasó por encima, no fue un 0-5 escandaloso. No nos desanima, no nos abate. Yo creo que es lo que hay. No les puedo pedir más a los jugadores. No les puedo pedir más. En cada partido se dejan la piel. Fuimos al No Camp 1-0, estuvimos ahí. El Bernabéu 1-0, estuvimos ahí. Aquí competimos, empatamos con el Barça 2. Es decir, puedo darte muchos ejemplos. Salvo dos o tres partidos que fuimos verdaderamente un desastre. Un desastre. Los otros 30 o los que sean 20, no me da, no sé cuántos. El equipo, con sus limitaciones, porque somos un equipo limitado. Sí tenemos algunas deficiencias técnicas, tácticas, inclusive físicas, como decía tu compañero. Pero bueno, somos lo que somos. Estoy orgulloso de mis jugadores, de la imagen que dieron hoy. Y ya te digo, perder con el Madrid, pues te vas a la historia. Igual le ganas un 10%, pero el otro 90% te mata. Aquí delante. ¿Qué tal, Míster Mario Cortegana, de The Athletic? Ha dicho Carlo Ancelotti que ha puesto a Schoamení de pivote para tener un pivote alto y poder contrarrestar el juego aéreo de Muric, entre otros factores. ¿Qué le ha parecido ese movimiento de su colega? Y luego usted, que es muy gráfico y muy descriptivo, ¿qué ha pensado cuando ha visto el gol? Que ha sido muy vistoso, también con un rechace. Yo cuando Schoamení recibe la quinta amarilla en el Bernabéu el otro día, sabíamos que iba a jugar con nosotros, en blanco y en botella. No puede jugar contra el Manchester Allá, entonces sabíamos que él iba a jugar. Y suponíamos que de pivote solo, precisamente por lo que dices tú. Ellos esperaban que jugáramos con balón largo con Muric y hacen bien en traer a Schoamení. Yo creo que el gol, les digo a tus compañeros, cayó de esa manera, puede haber quedado de otra, porque ellos son muy buenos. Nosotros tuvimos el remate de Raíllo en la primera parte del córner, luego la segunda partida hubo un par de ocasiones también, la de Abdón abajo, la de Dardera arriba, la última de Muriqui. Bueno, yo más no lo puedo pedir a los jugadores, más no lo puedo pedir. Corrieron bien, lucharon, metieron, pelearon, 5-4-1, 5-3-2, 4-4-2. Intentamos, intentamos con lo que teníamos, igualar el partido no fue posible. Y ahora pensar en Sevilla, lo que he hablado con tu colega. Volvemos de este lado, José. Don Javier, buenas noches. José Peña, de B3 Televisión. Hola. La suerte a nivel defensivo parece que sí que está con el equipo, y se ha encajado uno, igual hubiesen podido ser más. Pero a nivel ofensivo, lo hemos ido repasando con el paso de las jornadas, usted lo acaba de comentar, falta un punto de calidad. Todo el año, ¿eh? Todo el año. Todo el año. Las áreas nos han condenado. Por eso le quería... El área, perdón, ofensiva nos ha... El último tercio, lo he dicho, tú has estado aquí conmigo hace dos años, el área defensiva ya la recuperamos. El área ofensiva, ese centro a segundo palo, ese deshacerte la pelota, ese no tirar a puerta cuando puedes, ese darle al compañero, es donde estamos esto. Por eso estamos con 31 puntos solamente. Por eso le quería preguntar, míster, porque hoy incluso ha sido un partido inédito, porque ha empezado con un punta, luego con dos, luego ha metido a Radonich y acaba jugando con los tres delanteros a la vez y con Radonich. Así es. O sea, ya a la desesperada a buscar el gol. ¿Qué más le queda a Javier Aguirre para hacer de aquí a final de temporada para activar el ataque? Buena pregunta. Seguir trabajando. Seguir trabajando la definición, que lo hacemos cada semana, la definición, darles confianza a los delanteros, la definición, ataque por los costados. Tenemos gente con muy buen pie, Antonio, Darder, Manu Morlanes, todos juegan, el mismo Samu, Omar. Yo creo que somos un equipo que juega mejor con la pelota que el año pasado. Creo, lo creo, de verdad. Por lo menos la expectativa de gol, el ataque construido, todo en esos rubros. ¿Qué falta que no tenemos gol? Que no hay manera de meter un gol, que hasta penaltis hemos fallado. Pero es culpa del entrenador, ojito, que no piense aquí que estoy echando balones fuera. O que mi juega no, no. Porque estos jugadores también me han dado la cara por mí. Y lo hacen bastante bien. Y bueno, si tuviéramos gol, pues igual estaríamos en otra zona. Pero somos lo que somos, con mucho orgullo además. Mucho orgullo. Es un equipo muy competitivo, eso lo digo yo y lo dice cualquiera. Y bueno, a veces metemos, tenemos dos, metemos las dos. Hoy tuvimos dos y no metimos ni una. Ya está, no hay más que hablar. El turno para Juanmi. ¿Qué tal, mister? Juanmi Sánchez de Marca. ¿Cómo ha visto a Mafeo? Quizás es la gran noticia de hoy, que ha vuelto a ser titular tres meses después. Sí. Y supongo que es un buen fichaje para estas siete últimas jornadas. Es verdad, supone, es bien. Se le acabó la gasolina, era normal, previsible. Yo creo que hizo un partido bastante correcto. Y ya con línea de cuatro, pues era el cambio obligado por Mafeo. Sí, la buena noticia. Estamos sanos todos. Llegó Mascarell, llegó Lato. Bueno, Jaume hoy sí, no, la rodilla no le, no podía ni calentar el pobre. Pero ayer estaba bien, son cosas, esas lesiones raras. Y estamos fuertes todos, Juanmi. Y de aquí al final no hay, no hay lamentos, no hay tiempo para llorar, no hay más que pensar mañana buen trabajo, empezar en Sevilla el lunes y a mirar para adelante. No hay más, hijo. Vamos acabando. José, luego Paco. Sí, Javier, con el revuelo, sobre todo a nivel de... Más de después de la jornada, no hay de la tensa, también nos incluimos con Abdón en la final de Copa. No sé si le ha tenido que dar muchas vueltas esta semana, si lo pone titular, si queda en el banquillo un poco planear el plan de partido de Abdón. Y luego si cuando lo ha sacado al campo no ha marcado. No, no, no. Ojalá marcar. A mí me encanta Abdón, me encanta la afición, que lo ame, por supuesto. Y lo aplaudo, lo aplaudo. Ojalá quisieran a todos por igual. Abdón le ha dado muchísimo a este club y si hubiera notado, imagínate, mejor para mí, para todos. Claro, por supuesto. Es un jugador entrañable, muy querido, un buen corazón. Ya lo dije, el chico puso por encima de su individualidad el equipo. Y yo no le veo ninguna actitud negativa, ni contra mí, ni contra el equipo. Al contrario, su mando y perfecto. Yo, el hombre que le hace en Abdón, debe de enchinarse en la piel, no es como se diga, pero debe ser muy emotivo para él, por supuesto. Es muy bonito que todo el estadio escure tu nombre. Para mí, nunca lo han hecho en mi caso, pero debe ser fantástico. Paco. Mister, hablaba, y se lo pregunto ahora porque no hemos tenido oportunidad, ahora que hablaba de los goleadores o de la gente que le falta gol, con todo lo que está intentando. Al equipo le falta gol, es culpa del mister. Sí, con todo lo que está intentando. Hay un jugador que a mí me viene a la mente, que no sé si ha pasado algo, marcó en Copa, marcó en Villarreal, ahora lo de Javi Llábrez. Ha desaparecido, es el único jugador de la plantilla que no ha sido titular en Liga. ¿No tiene el nivel para la primera división o qué ha pasado? Que somos 24, hijo. Eso pasa, somos 24. Entonces, intento que todos jueguen, no es fácil. Sí, sí. Vale, pues lo dejamos aquí, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.